Se escucha que se están moviendo las pinchesillas Cuantas veces que apago ese wey y se vuelve a prender Y se escuchaba que se estaban moviendo las pinchesillas Ayer también, pero ahorita estoy escuchando más No mames, no mames, no mames ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién quieres asustar? Al chile aquí no vas a asustar a nadie wey, no sé que sea, no sé quien quieras Estamos bien encomendados, apa La flaquita nos protege y aquí nadie puede hacer nada Hay mucho ventilador de mierda No te pases de verga Ay, que su puta madre Vamos a desconectarlo y chingar su madre No mames, no mames, no mames La neta ahora se me saca un pedo a esta madre Pinche vaso, lo dejaron las pelonas La neta sí estoy asustado Un chingo, pero sí Me saca de pedo a esta madre Móvete, nada más puedes mover una pinche silla y un vaso No queme un chingón A la verga Vamos a ver Qué sucede porque esto está muy cabrón Ya todos están dormidos A ver No mames No mames Es una lámpara que tengo aquí Se está moviendo bien, cabrón Ahí están las cruces Chinga Soa Mollejas en su en vivo que miedo Este, que hicieran rosca de reyes ¿Qué pido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Güey, se reventó la ¿Qué? Se reventó la ¿Qué pido? ¿Qué se reventó? La, la, esta, la tacita medidora ¿Por qué? Ay no mames ¿Qué pido tú? ¿Por qué? Aquí con la casita rosa güey ¡A la mames güey! ¡No mames güey! ¡No mames! ¡Corre güey! ¡Corre güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Espérame, güey, me resbalé Espérame, espérame, espérame Espérame, güey, me resbalé Me resbalé, güey, me resbalé Pisé malo ahí, güey ¿Dónde, güey? Pisé la cruz Pisé malo ahí, güey